Ay caramba, tengo tres días que no duermo aquí porque mi amigo Julito, tenemos guerra con él, con mi amigo Julito. Él dijo que venía con el hermano a robarme los carros que yo le gané. Por eso, estos días he estado custodiando mis carritos hermosos, lindos, lindón, que están ahí abajo. Para que mi amigo Julito no me lo robe ese delincuentazo vagamundo. Hey, tú no sabes quién está aquí, Julito R.P., custodiando mi carrito. Julito no sabe lo que le espera, hasta que él no se tranquilice, yo voy a estar custodiando mi carrito, porque mi carrito, él no se lo va a llevar. Oh, oh, y eso, sospechoso ese motor, y ese motorcito, ay dio en la vuelta, esos son delincuentes, mira. Ay, están dando la vueltica, la vuelta, ay, ¿quiénes son esos? Oh, yo me voy a quedar tranquilito aquí, yo me voy a agachar, que no me vean. Eso es un roba, roba batería y carro. Ah, vendo carro exótico, y de una vez se lo quieren robar, le quieren robar la batería y la corriente. Oh, mira cómo vienen agachaditos esos delincuentes. Los que no saben que yo tengo un carro fantasma, un Mazda que compré en el Framundo. Ese carro come gente, jeje, se lo va a comer. Tengo tres días chequeando aquí, ellos vienen hoy, míralo. Uy, ¿cómo que primo? Ay, pero Julito, ladronazo, me vine a robar. Ay, Julito, ladronazo. Uy, pero aquí, callaí, tú, ese ladronazo. Ay, Julito, ladronazo, me metí en mi casa. Ay, pero qué ladronazo ese Julito. Anda con el calvito también, ese delincuentazo. Venga por aquí, primo, venga por aquí. ¿Élo, óyelo? Él venga arriba, primo, va para su habitación. Voy a esconder aquí, que venimos a mi habitación. Aquí me lo voy a enconder, el Guasunzuto. Venga, venga, va para su habitación. Ay, pero qué ladronazo. Venga, venga, primo, venga. Aquí arriba estoy. Uy, está ahí. Sienta aquí, le dame un batazo y lo dejamos inconsciente. Oh, pero la casa es de ellos, es un delincuentazo. Venga, primo. Voy subiendo, voy subiendo. Primo, no mueva nadie aquí. ¿Qué ponen un soto? Arriba, al último piso estoy. Venga, venga, estoy revisando bien. Míralo, míralo como cruzó ese delincuente. Revisa la casa y la cama de la abejita ahí. Ay. Ay, ellos vinieron a darme golpes, fue. Esto va acá al mundo. Míralo, míralo. Ahora, me toca a mí ahora. ¡Quieto ahí! Es que se mueva la cungoche, la espalda. ¡Muévete! ¡Ladronazo! ¡Un listo! ¡Se es listo! ¡No le he perdido mi nombre! ¿Y cuántos son ustedes? ¡Voy! ¡Ah! ¡Julito! ¡Hermano! ¡Juli! ¡Llega, Julito! ¡El que te estupe el culo! ¡Oye, Julito, eres tú! ¡Yo sé que eres tú, para el mundo! ¡Yo te estoy escuchando que me vayan a los bastazos! ¡Aquí tú, que mi casa! ¡Nadie llama, Julito! ¡Vamos! ¡Hermano, que venga! ¡Compañero! ¡Venga, ayúdame! ¡Julito! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Levanta! ¡Tú, tú eres Julito! ¡Julito, tú, quítate esa máscara! ¡Quítate la, ladronazo! ¡Que busca mi casa! ¡Aquí no hay, Julito! ¡Quítate la! ¡Julito, no me hagas un golpe aquí, Julito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué es, coño! ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Dime! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que pasa? ¡Tú vienes a mi casa y me golpeas! ¡Ay, Julito! ¿Por qué tú me golpeas, Julito? ¡Ah, pues yo no soy nadie, Julito! ¡Tú vienes a mi casa, Julito! ¡No, no, tranquilo! ¡Primo, dale ahí, primo! ¡Dale ahí, primo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡Ay! ¡Yo no soy el primo! ¡No sé que es mi nombre! ¡Ah, primo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escalbito, no te preocupes, escalbito! ¡Te voy a lo tuyo! ¡Primo! ¡Ya me lo descubrió! ¡Sí! ¡Para que se lo olvide! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No se preocupe! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Auto-sanación! ¡Chelón, ayúdame! ¡Ahí voy! ¡Estos no se van a salir con la suya, mi amigo Julito, que es mi enemigo ahora! ¡Ese ladronazo! ¡Ladronazo! ¡No se lleven mi carro! ¡No se lleven mi carrito! ¡No se lo lleven esos vagamundos! ¡Mi carro! ¡Hulito! ¡No! ¡No se lleven mi carro! ¡Ay no! ¡Ese no se puede quedar así! ¡Ese carrito! ¡No, yo lo voy a vender! ¡Oh! ¡Aquí está mi preciosura! ¡Ay! ¡Me rompí la puerta! ¡Ay! ¡Me rompí la puerta! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Me violaron! ¡No, a mí no! ¡Me violaron la puerta! ¡No tengo puertecita! ¡Mi puerta! ¡Ey! 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 ¡Me rompí la puerta! ¡Pero este es el carro! ¡Fantasma de muerto! ¡Aquí tengo el superpoder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así que prepárate, Julito! ¡Vamos por el! ¡Wipi, whipi, 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 whipi! ¡Con este carro! ¡Yo me puedo transportar! ¡Je, je, je! ¡Venga, un fantasma a mí! ¡En el Mazda del terror! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ele transportación a ese Julito! ¡Fantasma! ¡Ele transportación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me está llamando Julito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Julito, Julito! ¡Es que va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No sé! ¡Fantasma! ¡Ya! ¡Se pueden ir, fantasma! ¡Gracias por su ayuda! ¡Se pueden ir! ¡Que se parezcan! ¡Julito! ¡Yo sabía! ¡Ey cómo tú no encontraste! ¡Yo te estaba llamando! ¡No, espíritu carrono! ¡Ese es mi Mazda con... ¡Que lo compré en el inframundo, Julito! ¡Tiene fantasma! ¡Ay, Dios mío, compañero! ¡Tú no necesitas llamarme, Julito! ¡Yo pensaba que se iban a salir con la suya! ¡Por eso fui a comprar ese Mazda! ¡El inframundo! ¡Y tú, Julito! ¡Y tú, Calvito! ¡Que ahora tiene un gorrito! ¡Pensaron que se iban a llevar mis carritos! ¡Julito! ¡Oye, ¿dónde está tu hermano? Mi hermano está haciendo las gestiones. Estos carros están vendidos ya. ¿Cuál es el carro, Julito? Esos dos carros. Mi hermano viene con el vendedor ahora. ¿En cuánto lo vendiste, Julito? Este lo vendí en 300.000. Y el azul lo vendí en 450. Bueno, Julito, muy barato. Mira, ya el proyecto mío yo lo modifique completo, Julito. Muy barato. Mucho más caro, Julito. ¡Ya baja la mano! ¡Baja la mano, Calvo! ¡Ya va en la mano! ¡Estamos en confianza ya, Julito! ¿Ya usted no tiene encapatoria? ¿Sí, sí, Julito? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Que no tiene encapatoria ya, Julito. No, ya no. ¡Ah! ¿No tiene encapatoria? No, no. Tranquilo, hermano mío. ¿Usted está encapado ya de nacimiento? Hermano. Lo voy a llamar, mi hermano. Calvito, yo no sabía de esto o nada. Yo lo que había... ¡Aló, Julito! Julito me está llamando. Julito, pero todo aquí cerca. ¡Hermano mío! Dime, Calvito. Tú sabías, Calvito. Tú me diste gol para última vez, Calvito. ¿Tú tienes problemas conmigo? No, pero fue Julito que me mandó. ¿Y qué habla de esto, Julito? Ah, Julito. ¿Me querés tirar para adelante entonces, Primo? Primo, ¿me querés tirar para adelante entonces? Él te dijo que tenía un carro de esto. Él te fue cosa con los fantasmas y yo me asusté, fue. Oye, eso no es el carro de agua. A ver si lo puedo sacar, los fantasmas. Oye, Julito. Ustedes no están todos los carros. Yo los estoy persiguiendo. Ustedes me rompieron tres puertas allá en mi casa. Yo no sé si usaron C4. Me violaron, Julito. Estoy violado. La casa mía está violada. Nosotros no, nosotros no hicimos eso, ¿no? Nosotros no es Primo y buscamos los carros. No, Julito. La puerta del garaje. Aquí está. La puerta de mi casa. Uy, yo, Primo. Aquí está. Me la robaron la puerta. Devuélveme mi puerta. Que necesito la puerta porque no puedo dejar mi casa así abierta. Primo, yo me la llevé. 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 También me la llevé. Me lo tomo bien en serio, fue lo de ladrón. Devuélveme mi televisión también, Primo. Sí, tío, mire. Ahora yo le voy a echarse porque yo quiero probar mi carrito. No se la de. No se la de, no se la de Primo, no se la de. Montese el carrito, montese de carrito. No se la de Primo. Montese, montese. Montese. Yo lo voy a casar ahora. ¿Cómo? Lo voy a casar. Espera, toma tu televisión. No, no, llévatela que yo te voy a matar ahora. Llévatela, ven. No. Ah, pues me muero con mi teléfono entonces. Sí, sí, llévatela, yo te la quito ahora. ¿Y cómo sí que no va a casar? Sí, Julito, yo le voy a dar una lesión de vida a ustedes hoy porque ustedes están muy peligrosos. Me quieren estafar cada rato, me quieren robar. Julito, tú me debes tres millones. Yo soy Julito Montana, oíte. A mí no me falta el respeto. Primo, vamos a venderlo. Llámeme al hermano mío y llámelo de aquí. ¡Despierten, fantasma! ¡Despierten! ¡Prepárate, Julito! ¡Wipi, wipi, wipi, wipi! ¡Wipi, fantasma, chócalo! ¡Me están tocando! ¡Fantasma, por él, Julito! ¡Le voy a hacer sufrir a mis amiguitos! ¡Le voy a enseñar que conmigo no vuelven a meterse! ¡Y van a ser mi amigo para siempre! ¡Wipi, wipi, 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 wipi! ¡Ven acá, Julito, delincuentazo! ¡Ay, Julito! ¡Aquí en ese mentero se van a quedar! ¡Chócalo, fantasma! ¡Chócalo, fantasma, Julito! ¡Ven acá! ¡Al agua! ¡Je, je! ¡Julito, ven acá, Julito! ¡Alego, lo contamos, primo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prepárense para ser destruido, mi amigo! ¡Ay, lo voy a clavizar a mi amigo Julito! ¡Prepárense! ¡Julito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo haré sufrir! ¡Corra, primo, corra! ¡Julito, quédate ahí, Julito! ¡El más está fantamal! ¡No escaparán de mí! ¡Wipi, wipi, wipi, wipi! ¡Acelera! ¡Fantasma! ¡Ele, transportación, fantasma! ¡Ando con los fantasmas! ¡Julito! ¡No perdimos, no perdimos, no perdimos! ¡Ah! ¡Corran por su vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me gusta jugar así con mi amigo! ¡Ay, corran! ¡Sereis su peor pesadilla! ¡Ríndanse! ¡Julito, carvito, ríndanse! ¡Y paguen por lo que hicieron! ¡Listo! Mira, mira, mira... Ya, fuego, fuego, ven, ya, 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 ya. Toma tu carro, toma tu carro. Deja lo que era pareciéndote así, loco. No, 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 toma tu carro ya, yo no tengo miedo ya. Ahora, Julito, méteme en el carrito ya, métemelo ya. Vete. Ya, yo tengo miedo ya, primo. Vétemelo, vete. Primo, envuelva los carros y déme la puerta, ladronazo. Yo le dije que iba con una lesión de vida. Julito, te toco una galleta ahora porque tú me diste una. ¡Ay, fresco! ¡Ah, sigue ponérselo serio! Y no compro este carrito de Liframundo con este fantasma. Ellos no me... No, no me tomen en serio. Julito, prío, es peligroso, eh. Así mismo, ponme la puerta ahí, ponme la puerta. ¡Fantasma, despejen! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ya me la puso, la puerta. Caminen para adentro ahora. Ya, fuego, ya, no, ahí vamos, primo. No, 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 no. Caminen para adentro ahora. ¡No! ¡Caminen! ¡A mi casa, caminen! ¡Entren! ¡Han secuestrado ahora! ¡La ropa! ¡Se van a ir quitando la ropa ahora! ¡Ustedes son, 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 son reyes de mí ahora! ¡Entren! ¡Le toco una novedecita de candela! ¡No corran! Adentro de la casa no se puede correr. ¡Eh, primo! ¡Hulito! ¡No se pueden ir! ¡Hulito! ¡Primo! ¡Ay, yo voy también! ¡Ay! ¡Ay, me di duro! ¡Hulito! ¡No se muevan! ¡Ah, pero que no entienden, eh! Ya, ya, fuego, ya, 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 ya. ¡Caminen para la casa que no se pueden ir hoy! ¿Y eso de ir para adentro y qué? Mira, Hulito, tú me tienes que dar un mensajito en los pies y tú, primo, en los brazos. Con todo lo que me han hecho. ¡Caminen para la casa! Dios mío, cálmate un poco. Esto era mala idea, primo. ¡Ay, ay! ¡Para abajo, vamos! ¡En tiempo de abajo! ¿Usted no sabe lo que es un secuestro? Yo sabemos, pero coño. Pensé que era relajado. En la mañana vamos a tener una carrerita, Hulito. Con mi carro fantasma. Oíste, mi amigo. No quiero nada con ese carro, en verdad. ¿Somos mi amigo, Hulito, ya? No. Tengo miedo ahora mismo. Ah, no, ¿somos mi amigo? ¿O estás secuestrado? ¡Primo, somos mi amigo! ¡Primo, corra! ¡Primo, corra, primo, corra, primo! ¡Corra, primo! ¡Vamos a llevarlo en el carro! ¡Vamos a llevarlo en el carro! ¡Primo, corra! ¡Venga, no se va a llevar, Hulito! ¡Hulito! ¡Hulito! ¡No te quiero dar my goal, Hulito! ¡Primo, estamos muy cerca, estamos muy cerca, primo! ¡Estamos muy cerca! ¡Venga, venga, venga! ¡Se van a robar el carro! Pero si yo entro primero... ¡El hueso! ¡Ay, Dios mío! ¡Primo, fantasma, tívense! ¡Tú, peguen la cabra! Hice un pacto con Satanás, este tipo. ¡Entre para esto, para la casa! ¡Ya no podemos hacer nada, primo, entren! ¡Entren, entren! ¡Fantasma! ¡Cuiden el área! ¡Ven, se hay, fantasma! ¡No hagan nada brusco! ¡Cuiden el área! ¡Ya dale a estos, muchachos! ¡Para que aprendan! ¡A mí no se me engañan! ¡Hulito, para arriba! ¡A mi habitación! ¡Sí, sí, para arriba! ¡Suban! ¡Suban, suban! ¡Me van quitando la ropa! ¡Cómo! ¡Suban, suban! ¡Hulito! ¿Y ese que yo vi tiene? ¡Tama! ¡Aquí como fantasma! ¡Aquí como fantasma! ¡Aquí como fantasma! ¡Ese blanquito, ¿quién es? ¡Wei, hueco! Si tú estás haciendo cosas raras... ¡Primo, yo me tendré de esta casa! ¡Séntense, síntense! ¡Séntense ahí! ¡Séntense ahí! ¡Séntense ahí! ¡No me hagan mucho! ¡Esta casa está embrujada, primo! ¿Dijeron algo? ¡Lo vi como un blanquito ahí! ¡Ese fantasma no es mío, ¿no? ¡Oye, blanco! ¡Espíritu del cielo! ¡Sal de ahí! ¿Fantasma blanco tú viste? ¿Y si yo veo un blanquito, Julito, ahí? ¡No sé quién es! Yo no lo vi, ¿no? ¡Vengan ahora! ¡Vamos a hablar! ¡Bárbaro! ¡En la mesa! ¡Un Seymour no va a dar! ¡No! ¡Yo entonces puedo dar un tirito a cada uno a uno ahí! ¡Oy fresco! ¡No, no, no! ¡Por favor, no lo haga! ¡Escuchen, vagabundos! ¡Bandidos! ¿Por qué lo hicieron, Julito? Lo hicimos porque tú no humillaste ayer... A mí me humillaste ayer... Julito, pero si yo gané la carrera... Mi carro me pertenece, mi amigo... Sí, pero tú hiciste trampa... ¿Por qué, Julito? Yo hice trampa, mi amigo... Porque me ganaste. A mí nadie me puede ganar. ¡Ah, Julito! Pero no se recuerda que yo soy el supremo cerdito. ¡Hijo, nieto de Zeus! ¡Dueño de D-Web! Yo soy el número uno en carrera. Yo soy el número uno en carrera aquí. ¿Y si, Julito? Primo, ¿por qué tú ayudas, Julito? Pues que yo lo ayudo. ¿Por qué, mi primo? Pero yo no quería... Yo no quería hacerte daño. ¡Mmm! ¡Ay, denme un batazo! ¿Voy a darte un batazo, primo? No, eso no fue yo. Solo queríamos matarte a él y ya. ¡Mmm, Julito! ¡Remo, ay, Dios mío! Ahora, lo perdono si me juran un infinito lealtad, Julito. Y nunca va a suceder esto lo que ha pasado estos días. Ya, cambio de que es que vamos a tener el cambio de eso. ¡Mi, mi, mi, mi protección! Bueno, tú no te puedo proteger ni tú mismo, porque mira cómo uno se metió aquí, casi te mataban. ¿Y quiénes son los que están sentados enfrente de mí casi rogándome por su vida? Tú porque tiene un pato con las brujas y vainas así, pero legal, legal. ¿Qué es el perro? Primo. ¡Ay, Dios mío, los fantasmas! Los perros de aquí afuera, ¿eh? Los fantasmas. ¿Afuera la playa? Yo no tengo perro, ¿no? ¡Ay, los fantasmas, por ejemplo! Bueno, Julito, ¿juras tú lealtad y nunca te vas a poner rabioso conmigo? No, lo juro. Está bien. Tú, primo, lo mismo, lo mismo. No, 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 no lo juro. No, no, está bien, está bien, no lo juren. O sea... No, lo juro. ¡Mueva pregunta! ¿Juran lealtad conmigo? No. ¿Juran lealtad conmigo? Diga que sí, primo, diga que sí. Primo, yo no se te voy a matar, mi amigo. Él sabe. Primo. ¡Ey, está ahí vao! Cinco. Él no es loco. Cuatro. Tres. Ya, 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 lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. ¡Oh! ¡Oh! Julito, tenemos que ir a comprar balas, yo no tengo balas. ¡Ah, primo! ¡Pero, primo, no jure nada, no jure nada, primo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Caramba, delincuentes! ¡Ay! ¡Siga la guerra contigo, Julito! ¡Siga la guerra, delincuentes! ¡Ay, me dio, me dio cabecita! ¡Ay! Si no me quedo solo botiquín supremo. ¡Botiquincito! ¡Astívate! ¡Gulito! ¡Ven acá, Julito! ¡Ay! ¡Se quieren llevar mi carro de nuevo! ¡Eso, delincuente! ¡Fantasma! ¡No lo deje ahí! ¡Carro fantasma Mazda del futuro! ¡Ay! ¡Se lleva mi carro! ¡Ay, Julito! ¡Ay! ¡Gulito! ¡Ay! ¡Me chocó! ¡Ay, no te apures! ¡Cabe ese huevo! ¡Yo te agarro! ¡Cabezón! ¡No lo puedo dar ahí! ¡Ay! ¡No, pero todo muy herido! ¡Ay, me duele mi pancita! ¡Ay, mi cabecita me duele! ¿Por qué lo dejan ir, carro fantasmita? ¡Ay! ¿Por qué lo dejan ir? ¡Ese es Julito ladronazo! ¡No! Pero la siguiente será la vencida. La venganza. El carro fantasma. ¡Fuera, fantasma! ¿Y esos carros? Julito no lo va a gozar. La próxima vez, llamaré a mi tío de Rusia. Le pediré prestado un tanque supremo, superior. Para destruir a Julito, casi todo su bien. Y se quedará para siempre en mi casita. ¡Je, je, je! ¡Web, web, 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 webí! ¡Vamos, carro fantasma! ¡Olfatea Julito! ¡Y síguelo! ¡Ha, ha, ha, ha!